En Embalse se creó un espacio donde el hombre se fusiona con dos elementos, la tierra y el fuego. Feria Gastronómica Amascar en Salón Laureado Embalse, del 12 al 15 de octubre, durante todo el día, con una experiencia de estímulo a los sentidos con Asador a las Llamas, Cocina a Leña, Comidas al Disco, Vinos y Cerveza Artesanal, Emprendedores y Artesanos Regionales, Música en Vivo, Feria Gastronómica Amascar, Una invitación de los reconocidos chefs, Pablo Mur, Lorenzo Rosa, Omar Tamargo, Lucas Godoy y Elsa Gallofato, semifinalista de PayCon Argentina.